arroba julio sánchez cristo oficial nos tomamos un tinto con una muy querida colega hasta hace muy poco era nuestra muy dura brava competidora desde la fm a raíz de los hechos que conoce la opinión pública pues se retiró hizo unas denuncias muy delicadas contra la policía destapó la llamada comunidad del anillo pero al mismo tiempo nos mostró y le mostró a través de distintas pruebas a colombia la manera como estaba siendo perseguida mortificada intimidada y sobre todo con correos electrónicos que solamente ella podía saber que eran ciertos correos electrónicos de un ciudadano preocupado no sé si era se identificaba como un policía preocupado que le contaba unas cosas que efectivamente correspondían con su vida cosas privadas cosas de su trabajo cosas que la tenían al borde de la desesperación con toda la razón la historia de Vicky terminó mal porque bueno no sé si terminó hasta ahora la historia de Vicky pues se complica laboralmente para ella porque la difusión del video del viceministro ferro con el capitán ángelo de la policía pues le creó un problema ético gigantesco gigantesco porque de alguna manera mucha gente pensó que independientemente de sus valientes denuncias ese tema estaba en el espectro familiar de personas que precisamente hoy le están haciendo reclamaciones legales por haber hecho público un video personal a partir de ahí pues la historia de Vicky cambia pero ella sigue únicamente conectada por su cuenta de Twitter que es una cuenta muy popular donde leemos lo que ella opina lo que piensa y se guardó se guardó nos preguntábamos en qué closet estará metida Vicky Dávila estaba metida en el closet con una máquina de escribir y con un cerro de papeles reconstruyendo qué fue lo que le pasó y a partir de hoy en las principales librerías vamos a tener 20 copias del libro para los oyentes vamos a ver cómo nos inventamos entregarlas resume en varios capítulos con un prólogo de Daniel Coronel su verdad qué fue lo que pasó hasta ahora pues conocemos muchas cosas que se hicieron públicas en su momento pero hay otras que no y son las que vamos a tratar de descifrar hoy Vicky gracias por estar con nosotros bienvenida a su casa esta es su W Julio muy buenos días buenos días a todos los oyentes a toda la mesa de trabajo muy contenta estoy emocionada de estar aquí esta mañana y nosotros también Vicky desde que usted comenzó con sus denuncias cuando las hizo públicas cuando me las mostró a mí en privado ese cerro de correos electrónicos que me partieron en alma de ver su situación las autoridades estuvieron informadas inclusive usted llevó esta denuncia hasta el despacho del presidente quien contó en una entrevista aquí se había reunido con usted por dos horas escuchando pues todos esos dramáticos relatos todas esas pruebas fueron a las autoridades y preparando esta entrevista quisimos averiguar qué ha pasado con su caso qué ha pasado con sus denuncias de la policía qué ha pasado con los temas puntuales del general Palomino y qué ha pasado con el tema escalofriante de la comunidad del anillo que usted también denunció vamos por agencias Ana María en la Procuraduría ¿qué hay? pues Julio Fuentes indican que el fallo de primera instancia contra el exdirector de la policía general Rodolfo Palomino podría tardar entre 5 y 6 meses pues todo depende de la práctica de pruebas ya han practicado más de 10 testimonios incluidas dos diligencias a las que ha asistido la periodista Vicky Dávila también se han practicado pruebas documentales el pliego de cargos contra Palomino fue por haber presuntamente influido para lograr que el coronel Reinaldo Gómez se retractara de una denuncia en su contra por supuesto acoso sexual y pretensiones amorosas también hubo pliego de cargos contra los coroneles Flavio Mesa y Ciro Carvajal exsecretario general de la policía y excomandante de la policía en Cundinamarca quienes habrían seguido las órdenes de Palomino para instigar al coronel Gómez gracias gracias Ana María preguntamos en la policía nos remitieron a la inspección de la policía que adelanta la investigación interna y no obtuvimos nada la investigación se mantiene reservada y cuando esta concluya pues nos indicarán a raíz de este escándalo se nombró una comisión de reestructuración de la policía esa comisión integrada por tres personas pues se ha dedicado a trabajar más la totalidad de la preocupación sobre la policía pero no sobre casos particulares nos quedó entonces pendiente la fiscalía ¿qué averiguamos con la fiscalía? oficialmente no han terminado la investigación pero la W conoció en primicia lo siguiente Vicky sobre la comunidad del anillo no existió red de prostitución si había relaciones homosexuales dentro de la policía pero era sexo con sentido entre amantes o parejas para la fiscalía la denuncia sobre la comunidad del anillo se cae las chuzadas a Vicky los investigadores de la fiscalía descubrieron que los correos que ella recibió no salieron de la dipol o de direcciones IP de oficinas de la policía las direcciones IP de donde salieron los correos no corresponden a policías ni viviendas de policías o vinculados con la policía las direcciones IP de donde salieron esos correos pertenecen a particulares y esa es mi primera pregunta Vicky recogiendo este tema de la fiscalía y conociendo algo que va a pasar con algunos colegas suyo muy pronto en la fiscalía en donde se van a enredar de manera grave unas personas conocidas nuestras colegas nuestros ¿usted no le preocupa que ese ciudadano preocupado que le escribía que se podría ser un policía por las cosas que decía no sea un policía preocupado exactamente sino sea un policía u otra persona que desde una dirección IP particular la utilizó a usted es decir que la enredó a usted haciéndole creer unas cosas que no estaban pasando por esa pelea interna que había entre la policía Vicky Julio yo quisiera primero decirle lo siguiente yo he sido muy juiciosa en seguir paso a paso las investigaciones no sé cuáles sean las fuentes de la W pero yo tengo que decirle que la red de la comunidad del anillo sí existió que las tesis en las que está trabajando la fiscalía no sé pero la información que yo tengo es diferente yo me reúno constantemente con los fiscales del caso y la verdad es que incluso es sabido recientemente que podrían venir imputaciones de cargos en torno a este tema de la comunidad del anillo entonces no creo en esa aseveración de que la comunidad del anillo no existe sí existió por lo menos sí existió además las investigaciones pues no han terminado hay una persona mínimamente una que murió aparentemente relacionada con estos hechos le hablo de la cadetelina y hay unas unas declaraciones muy graves de unos capitanes que se ratificaron que habían declarado primero en el 2006 y que habían señalado al coronel Gerson Yair Castellanos o sea que no sé por qué le dijeron que no existe la comunidad del anillo eso sí existió y las investigaciones no han terminado y segundo lo de las chuzadas me parece muy raro que ya hayan concluido que no venían de la policía porque las IP no han llegado de los Estados Unidos entonces es muy raro se lo digo yo que he estado juiciosamente en el minuto a minuto en esta investigación creo que los colombianos recuerdan muy bien aquel pronunciamiento del fiscal general en el cual primero y se lo digo con claridad la fiscalía no tiene ninguna duda de que las chuzadas y los seguimientos se hicieron eso es irrebatible eso nadie lo ha podido negar porque es que hay información en los correos sobre mi vida personal y profesional desde el año 2014 y segundo están pendientes estas IP desde los Estados Unidos las autoridades estadounidenses son las que están trabajando en este tema han escuchado a más de 100 personas en estas investigaciones lo otro que no estaba en duda era que los los correos venían desde la policía ¿quién fue? no sabemos no sabemos si el mismo que chuzó fue el mismo que me los mandó eso no lo sabemos posiblemente no no sabemos quién quién ordenó las chuzadas pero Julio decir que que las chuzadas vinieron de unos periodistas sinceramente eso no es verdad pero me llama la atención Vicky que usted ahora menciona que las chuzadas vinieron de unos periodistas porque en lo que dijo Julio no no lo no lo mencionó ¿qué información tiene usted de que entonces las chuzadas no, yo de eso no, no, no yo oí que Julio mencionó a unos periodistas que lo que puede venir con unos periodistas no, no, no civiles civiles más no periodistas pero ustedes aquí dijeron una vez que posiblemente periodistas podrían estar en algún momento involucrados yo tengo la noticia Juan Pablo y mencionaron también a un escolta escolta esa era la teoría de la inspección de la policía ¿sí? y resulta que la escolta que decía la inspección de la policía que podía estar involucrada en mis chuzadas duró tres meses en en el equipo nada más tres meses y a mí los correos que me enviaron tenían información precisa sobre mis actividades profesionales y personales desde el año dos mil catorce Vicky hablemos ahora sobre el caso del capitán Ángelo en el caso del capitán Ángelo pues se habla de que si habría habido un abuso de autoridad por parte de la policía porque le exigían que quitara la denuncia que él había hecho más lo que no se dice por parte de las autoridades en particular de la fiscalía es que el capitán Ángelo pues habría sido víctima de abuso de autoridad por la famosa comunidad del anillo no será que aquí de repente terminamos mezclando unas cosas con otras para inventar o para crear el concepto o la idea de la comunidad del anillo y por eso pues se termina ahora llegándose a estas conclusiones que estaba mencionando Julio pues no sé de qué investigación habla usted del capitán Ángelo que le será está hablando usted del coronel Gómez de la grabación del pedido que le hacían a él de que retirara las denuncias está usted confundido es del coronel Gómez Reinaldo Gómez de la grabación no es el capitán Ángelo es el coronel Reinaldo Gómez la grabación existe está ya hay un pliego de cargos en la procuraduría claramente el pliego de cargos Julio es impresionante yo me puse como le digo yo he estado muy juiciosa en eso porque porque yo sé que las investigaciones que hicimos en la FM fueron investigaciones serias es posible que hayamos tomado alguna decisión que se hubiera podido tomar mejor pero nosotros fuimos muy serios en el trabajo que hicimos y yo he seguido juiciosa en el trabajo en este caso al leer el pliego de cargos de la procuraduría mire Julio el general Palomino reconoce en las declaraciones en las versiones que le da a la procuraduría reconoce que él les dijo a sus subalternos que fueran a la reunión que se reunieran con ese personaje que lo había denunciado por un supuesto acoso sexual y laboral y después reconoce que sus subalternos van y le dan el resultado de la reunión y le dicen el señor va a cambiar la carta de la denuncia y por eso es que en el pliego de cargos la procuraduría llega a la conclusión de que el general Palomino podría ser determinador de delitos de delitos cometidos y que pues en ese caso serían fallas disciplinarias por eso subalternos suyos entonces la grabación está ahí yo no me la inventé la grabación está ahí es una realidad se escucha claramente cuando le dicen que por favor cambie su testimonio le dictan la nueva carta es muy clara la grabación le dicen que otros coroneles muy brillantes han pasado por ahí y que ahí pues se define la situación de ellos le prometen que si en primera instancia lo sancionan en segunda instancia cuando esté en el escritorio del general Palomino ellos lo van a absolver más claro imposible Vicky usted dice que ha seguido paso a paso lo que ha sucedido con los procesos tanto penales como disciplinarios tengo esta pregunta usted sabe si es cierto que el fiscal encargado se ha reunido con el ex viceministro Ferro y para qué si no se han reunido eso no lo sé pero se hablaron hablaron por teléfono el mismo día que el doctor Carlos Ferro dio su entrevista en Blue eso fue al día siguiente de yo haber salido de la FM a mí me lo contaron en Semana Santa yo sinceramente les digo que yo no lo creí me parecía como un poco imposible que el vicefiscal en ese momento hoy fiscal fuera y llamara al señor Ferro en ese momento sin embargo es cierto que lo llamó a su propio teléfono pues es que yo le escribí hace creo que como unos 12 días tal vez le escribí al fiscal y le dije que yo necesitaba saber si él había hablado con Ferro y me recibió en su oficina y me dijo que sí que sí que él lo llamó de su propio teléfono y que lo llamó a decirle que a partir de esa mañana Colombia era más liberal y más democrática le dice perdomo a Ferro sí señor el fiscal bueno en ese momento era el vicefiscal general de la nación le dice al viceministro Ferro que por cuenta de lo que pasó esa mañana Colombia es más democrática y liberal sí él me hizo una explicación me dijo que esa entrevista le había impactado mucho que le había parecido el doctor Ferro muy valiente su señora y por eso no pensó realmente en el cargo que ostentaba sino que simplemente lo llamó y que no le dijo nada más y me dijo mire puede estar tranquila yo yo soy imparcial Vicky hablemos precisamente de la entrevista del señor Ferro y su esposa porque eso es lo que llama el fiscal Perdomo hablar con el viceministro en esa entrevista digamos que Colombia sintió que eran una familia unida que Ferro había sido valiente que su esposa también para enterarse de una realidad tan complicada y es lo que se vio en el video usted que opinó de esa entrevista y que tiene que decir de todo lo que dijo el señor Ferro y su esposa en ese momento que fue básicamente el debate que se generó si usted se había metido en la vida privada de ellos dos y ellos como habían reaccionado a ver yo quisiera decir que que pues yo lamento mucho la situación de la familia del señor Ferro lamento mucho eso lamento que haya menores de por medio yo también tengo hijos y debe ser muy doloroso tener un impacto sobre su padre como fue con los niños no quisiera estar en esa situación jamás quisiera que mis hijos estuvieran en esa situación pero también todos los días hago mi vida pensando en que nunca les vaya a dar un golpe de esa clase a mis hijos si hablamos de eso segundo yo no quisiera valorar si la señora fue valiente o no fue valiente si él fue valiente o no fue valiente a mí me parece que que lo que demostró esa entrevista es que gracias a Dios yo no le hice ningún daño a la familia estaban unidos estaban juntos estaban bien y eso me alegró por lo demás mi importancia como periodista en el caso Ferro no era su situación personal yo no tengo nada contra los homosexuales siempre en mi carrera periodística he sido muy liberal en torno a la homosexualidad he estado de acuerdo con el matrimonio entre parejas del mismo sexo también he estado de acuerdo incluso con que adopten niños entonces yo no tengo ningún sesgo especial con respecto a la homosexualidad lo que yo hice como periodista fue primero que todo hacer una investigación muy larga que en su momento tuvo su punto máximo en ese video yo si creo que la forma terminó devorando el fondo yo tengo que aceptar esta mañana y en eso tengo que ser humilde digamoslo así yo creo que claro que el video se tenía que editar el video por cosas del en vivo terminó saliendo como salió pero pero yo creo que la gente en ese momento no se dio cuenta de lo que traía el video el libro en honor a la verdad lo cuenta lo cuenta porque hay una parte específica del video y ustedes lo van a encontrar en el libro donde donde claramente el policía habla de que él ha pagado favores que le han hecho por sexo y a los dos días el doctor Ferro reconoce que le hizo favores a Ángelo Palacios como policía lo que pasa es que nunca le preguntan y nunca explica qué clase de favores le hizo en qué circunstancias y por qué terminó en un video sexual un funcionario de más alto rango con uno de menor rango hablando pues en esta cosa sexual cuando en el video que había hecho el señor Ángelo había reconocido que pagaba con sexo favores entonces yo creo que esto es va un poco más allá y yo jamás quise hacerle daño al señor Ferro es más hoy a pesar de todo lo ocurrido yo le deseo que esté muy bien que le vaya bien y me alegra que su familia lo haya conocido de verdad Vicky pero precisamente en ese marco pues hemos sabido en las últimas semanas que ya el señor Ferro tomó la decisión de denunciarlo usted ante la fiscalía por la publicación de ese video usted qué reconoce del error cometido al presentar ese video o sea hasta dónde usted considera que que sí está bien fundada la denuncia que él interpone en su contra no nosotros vamos a dar con el doctor Jaime Lombana pues la la batalla jurídica digámoslo así yo creo que nosotros tenemos muchos argumentos creo que gran parte es lo que le he dicho antes y y vamos a responder a la denuncia usted no cree que hubo violación a la intimidad yo no creo yo no creo sinceramente no lo creo y y no no tengo el temor porque siento la conciencia tranquila él era un funcionario público ayer yo no sé si ustedes vieron el fallo del juez que finalmente tumbó la tutela en la cual el general Palomino pretendía sacar de venta un libro que también hay sobre la comunidad del anillo y es a mí me pareció impresionante el argumento del juez porque dice que el general Palomino tuvo un cargo tan alto tan importante era conocido en todo el país que estaba por encima su situación de funcionario público sobre su intimidad sobre el derecho a su intimidad Javier Darío Restrepo también en la Feria del Libro por ejemplo reconoció que el derecho a la intimidad de los funcionarios públicos es un poquito más chiquito ¿sí? entonces yo siento que en ese sentido sí yo tenía que editar el video ustedes van a encontrar ahí la razón de por qué no se editó el video pero que hubiese dejado tenía que dejarlo de publicar no creo ese video yo lo publicaría hoy nuevamente a ver Vicky yo no le quería preguntar por el video porque ya lo habíamos hablado y queremos conocer cosas nuevas pero usted dice yo lo publicaría nuevamente Vicky yo entiendo la comunidad del anillo entiendo un libro en donde se involucren favores sexuales con temas que tienen que ver con conductas superiores de la policía servidores públicos que están manipulando una red de prostitución de hombres dentro de la policía eso lo entiendo pero en ese video en particular lo que yo vi son dos adultos dos adultos en donde no hay ninguna contraprestación no hay ninguna presión no hay ninguna pistola son dos señores adultos homosexuales planeando tener un encuentro sexual pues yo no lo veo así es muy respetable Julio la opinión que usted tiene pero yo le quiero leer esta parte usted vio esta parte del video Ferro le dice a Angelo cuando fue que tú comenzaste él le contesta pequeño o no ya grande después de la escuela más o menos la primera vez que lo hice fue por un favor un favor que me hicieron si quien un policía no un civil entonces pues tocó contribuir le dice Angelo ¿cuántos años tenías? como 21 o 22 el tipo ¿cuántos? él como 45 o 46 ¿comiste rico? pues la verdad fue bastante duro ¿no? porque uno nunca ha hecho eso bastante duro y después le pregunta Ferro y le contesta finalmente Angelo y después pues ya como dos o tres veces más pero por favores han sido no ha sido así que porque uff es que me encanta que me guste ¿no? y usted porque la vez pasada me propuso pues no sé probar a ver no sé si usted vio esa parte del video sí sí la vi e insisto que está dentro del marco de la vida privada de dos adultos a mí no me parece porque eran dos adultos funcionarios públicos pero es que los funcionarios públicos tienen derecho a ser homosexuales Vicky ah no eso sí claro lo que no tienen derecho es dos funcionarios públicos ahí no en la lectura de lo que usted ha hecho Vicky no hay ninguna relación que tenga que ver con su trabajo con que están presionando por un ascenso o que le está pero ¿y usted cómo lo sabe? pues por lo que dice el video no Julio es que el video no se puede mirar solo yo creo que eso es un error no pero cuando usted mira el video en un contexto de investigación puede darle una interpretación distinta cuando usted escucha escucha todo el testimonio Vicky usted le dio esa y por eso lo publico yo le di otra yo le di otra está bien yo a mí me llegó el video y yo dije esto es un video de dos adultos Joaquín pero usted ve otra porque además usted está metida en una película mucho más grande de una cantidad de cosas que han pasado con esos señores y lo que le estaba pasando a usted pero ese video en particular es la conversación de dos adultos en una conversación muy fuerte pero yo insisto en que no yo me mantengo en que no entre otras cosas porque oiga esta respuesta de Carlos lo respeto oiga oiga yo también usted sabe además usted sabe que lo quiero mucho usted sabe o no lo sé yo más amor no le puedo declarar a usted espéreme Camila solo una cosita Julio mire ese fragmento de la conversación con esta respuesta de Carlos Ferro en Blue dos días después de conocerse el video ¿cómo conoce usted al Capitán Palacios? le preguntan y él dice no simplemente para no dar explicación mayor yo le he hecho muchos favores por la vida política a la gente en todo sentido algún día se acercó y me dijo que tenía una serie de dificultades y que buscaba que le pudieran ayudar por unos temas que estaba enfrentando en su momento esa fue la primera vez después se acercó nuevamente para pedir que se le ayudaran en unos temas pero de resto yo nunca tuve una relación profunda en ningún sentido yo no sé si a usted a usted no le queda ni siquiera una duda no, no me queda a mí sí y todavía no se le ha resuelto ¿qué favores le hizo el señor Ferro a Angela? hay un problema con su argumento muy respetable señor es que eso fue después de que usted lo publicó es decir y usted no tiene una bola de cristal ni usted tampoco no, 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 no pero eso pasó después de pero a pesar de eso sigo pensando que es la vida privada de dos adultos y no me voy a meter en la discusión porque repito quien tiene la totalidad del bosque es usted yo veo unos árboles en mis árboles veo dos particulares Félix le tiene pregunta oiga, solo una cosita es cierto que la entrevista de Ferro fue dos días después de publicado el video pero los favores fueron antes, ¿oyó? claro, pero además yo no sé si ese video demostraba que Ferro tal vez Vicky había mentido en entrevista con usted pues claro porque había dicho que no lo conocía pero eso es minúsculo eso es una tontería pienso yo y la verdad pues cuando uno mira en contexto ese video a mí sí me parece que tiene un valor investigativo entre otras cosas Julio es que no lo dije yo usted no se acuerda que fue el procurador Vicky a propósito de lo que estamos escuchando como se ve este va a ser un tema de interpretaciones porque no es algo que se pueda definir en blanco y negro definitivamente ya después entraremos al tema de la forma pero insistiría en algo estamos en un tema de interpretaciones tan diversas sobre si era o no relevante lo que ahí aparecía a usted le preocupa que estando en un campo de interpretación tan variado el vicefiscal le exprese admiración al señor Ferro en medio de esa interpretación que se va a hacer de ese video usted siente que si hay imparcialidad para hacer una interpretación jurídica de lo que eso demuestra yo tengo que decirle que el doctor Montialegre de quien fui siempre muy crítica se portó muy profesional cuando yo le llevé pues toda la historia de lo que nos estaba sucediendo a todo el equipo de la FM y a mí por las investigaciones tengo que decirle que el doctor Daniel Hernández que es el fiscal del caso y toda su gente hace una gente que ha tratado de buscar hasta debajo de las piedras a ver si encuentra la verdad y yo también tengo que decirle en torno a eso Félix que yo fui muy franca con el doctor Perdomo yo le dije que así como él había sido franco conmigo pues yo tenía que decirle que a mí me parecía que él no había debido en todo caso llamar a Ferro y que se equivocó yo se lo dije con esa primicia que tiene su libro el doctor Perdomo estoy seguro que se tiene que declarar impedido porque ya tomó una posición a favor de Ferro es decir él está de acuerdo por el aporte que le hace Ferro a la democracia en esa declaración que hizo posterior y seguramente los otros fiscales manejarán el caso Vicky Ferro ¿qué quiere de usted? ¿la demanda qué le pide? no hasta ahora yo no he sido llamada todavía no sé sé que existe una denuncia por discriminación pero no sé qué más querrá no, no lo sé eso todavía no lo sé vamos a un detalle que usted no ha contado porque usted como se nos perdió de la vida después de todo esto ya sabemos en qué andaba usted llega una tarde a RCN y le dicen la necesitan en la oficina de don Fernando Molina o algo así la citan en la oficina de algún directivo y qué le dicen hasta aquí llegamos renuncia o la votamos o usted es la que dice mire yo no quiero meterlos más en problemas mejor me hago a un lado ¿cómo fue su salida? Julio contar mi salida es duro para mí es difícil yo quisiera que los oyentes tuvieran la oportunidad de de concluir cómo fue mi salida al terminar el libro en honor a la verdad sin embargo quisiera dejarles simplemente esto yo me hice la gran parte de mi carrera periodística en en noticias RCN en el canal RCN en RCN Radio al lado de Juan Gosaín luego en la FM me dieron allí todas las oportunidades yo eh pude hacer pude ser lo que soy como periodista gracias a que allá me dieron muchas oportunidades eh solo le digo que yo no contaba con eso en mi camino y y ya leas el libro por favor pero Vicky ya que estamos hablando de alguna alguna cosita más Vicky que más pasó le parece poco no porque eso ya lo sabíamos que usted que usted era la niña consentida de RCN por profesional por berraca porque comenzó como reportera porque se ganó cada espacio porque fue la presentadora estrella porque manejaba la cosa política porque hizo un gran programa de televisión por la mañana porque los ardilas son adorados todo eso lo sabemos que pasó con su salida julio la portada del libro son las almendras ¿las vio? eh si si esas son las originales las reales las verdaderas las tengo guardadas eh yo creo que yo me metí con un tema muy difícil me metí con unos personajes muy poderosos con unos personajes intocables eh revelamos cosas que muchas estaban en el ambiente pero que pronto no se habían podido concretar en unas denuncias juiciosas periodísticamente hablando y eso llevó a las almendras a un descontento inmenso en la casa de Nariño en el presidente Juan Manuel Santos a quien informaron mal estoy segura eh y pues obviamente la organización es una organización de negocios la organización no es una casa de beneficencia es una organización de negocios usted ve al presidente de la república llamando a Carlos Ardila a decirle tiene que votar a Vicky Dávila ¿y usted cree que eso se hace así? no, no tengo ni idea pero pregunto se lo pregunto por otra razón porque eh RCN ha tenido eh una política editorial muy dura contra el presidente de la república con críticas absolutamente válidas y con periodistas respetables que no están de acuerdo con algunas cosas como aquí como allá como en Todelar como en Caracol en fin ese es el oficio cada cual piensa dice lo que quiera de la manera más respetuosa pero eh cuando usted dice que hay las almendras sugiere usted que eh la casa de Nariño influyó en su salida no sé con qué mecanismo pero usted cree que usted la sacan por decisión de la casa de Nariño mire yo lo único que sé es que obviamente el presidente estaba absolutamente incómodo el presidente estaba absolutamente eh desagradado con lo que estábamos haciendo y lo único que yo le digo es que entre María Lorena que además fíjese ya salió del palacio como es la vida y eh el ministro de defensa ellos hicieron su trabajo Julio las almendras me llegaron y lo que yo le digo es que ahí estaba el mensaje claro pero ellos hablaron con mis jefes de mi trabajo del trabajo de una periodista pero ellos ellos quienes son María Lorena claro María Lorena habla con sus jefes y Villegas y Villegas y expresan su molestia pero es que hay otro pedazo que al final usted me puede explicar bueno entonces Vicky también ya estaba pues desesperada con esta situación llegan a un amable acuerdo para irse usted siente que la están sacando y y la sacan de una manera muy fea porque la verdad es que la sacan de una manera muy fea pero usted vio a quien nombraron de sucesor suyo no nombraron precisamente a un íntimo amigo del gobierno no pues claro que no y no le parece que ese nombramiento servía momentáneamente para todas las partes claro le servía al presidente para decir que no no estaba presionando le servía a la organización para decir que no se había dejado presionar y le servía a ver que le digo yo a quien lo nombró acompáñenos en el canal de youtube arroba julio sánchez cristo oficial y y y